Bienvenidos al imperio ¡Vámonos! ¡Oye, Lami! Solo te he venido a recordar Dos palabras que habíamos faltado Pero el tiempo se olvida Y parece que tú la has olvidado ¡Vampiros! ¡A la cabina! ¡El más sabroso! ¡Vampiros! ¡Varamicari! ¡Princesitas Jeff Jeff! ¡Esa noche, princesitas Jeff Jeff! ¡Varamicari! ¡Y su amor, el Braya! ¡Sabor! ¡Vamos, Abelá! ¡Varamicari! ¡Varamicari, el Valentín! ¡Y la familia casa! ¡El más sabroso! ¡Y los hermanos casa! ¡El más sabroso! ¡Varamicari, el Valle! ¡Vamos, Abelá! ¡Vamos, Abelá! ¡Vamos, Abelá! ¡Varamacas sabrosas de Toluca! ¡Varamicari, chicas seximania! ¡Varamicari, princesitas Jeff! ¡Eli! ¡Pequeña Sony! ¡Vami! ¡Vamos, Abelá! ¡Vamos, Abelá! Los callejeros, Santa Cruz de los Yucas, que piden el tema de Sin tu Amor, de Papá Chacay, el más sabroso. Ya no sé qué harás, tan solo te quedaste sin su amor. Solo te he venido a recordar, dos palabras que habíamos faltado. Pero el tiempo has olvidado, y parece que tú lo has olvidado. No sé qué harás, tan solo te quedaste sin su amor. Todo lo que habíamos logrado, pero tú no sé qué harás, tan solo te quedaste sin su amor. El más sabroso. El más sabroso. Saludos a la familia Chávez, para los discos. Desde Naucalpa hasta Ternoyucas. Nacen los exitos. Tú no supiste comprender, cuánto yo te había amado. Todo lo echaste a perder, porque conmigo habías jugado. Ahora. 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 Yo no sé. El más sabroso. Qué hacer. Sin ti. Solo me quedé sin ti. Ya no me hagas sufrir, compañero. El más sabroso. Ahora. Ya no sé. Para Miri y Fabi. Chicas, qué locura. Solo. ¿Qué? Te quedaste sin su amor. Venga para las hermanas Domínguez Ortiz. Para Grisal y Lupita. Para Coral. Para Pilar. Para Selene. Para Yanel. Domínguez Ortiz. Las madrinas de sonido. Tú no supiste comprender, cuánto yo te había amado. Todo lo echaste a perder, porque conmigo habías jugado. Ahora. Yo no sé. Vale. 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 Solo me quedé sin ti. No me sabes comprender. Ahora. Ya no sé. Qué harás. El más sabroso. Si solo. Te quedaste sin su amor. Más mala. En la guitarra. Sele el sentimiento. No supiste comprender. Valle Jones. Yo te había amado. Yo te había amado. En vivo. Baby. Cuando te pienso te heredé. El más sabroso. Mi famosa comayel. Porque conmigo habías jugado. Ahora yo no sé qué hacer y solo me quedé sin ti Ahora Miguel Martínez es otro rollo ¿Cómo te dice? Tú no supiste comprender Cuánto yo te había amado Todo lo echaste a perder Para Andrena Meyal De parte del cotorril Ahora yo no sé ¿Cómo? El más sabroso Venga Para Chichi De parte del sonido cotorril El más sabroso Para su Chichi Ahora ya no sé ¿Qué harás? Sí, solo Para sonidos de lleno Para Roberto y Beto Sí, solo Discos en detalle Donde nacen los éxitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!